Si quieres saber cómo se relaciona el eclipse solar con el surgimiento del Bitcoin y las lecciones que aprendió Isaac Newton en la bolsa de valores, sigue viendo este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber. El eclipse solar total que tendrá lugar este 21 de agosto de 2017 será una oportunidad única. Es el primero en 99 años que recorrerá Estados Unidos de costa a costa y la NASA se prepara para el evento. El sol aparecerá como un círculo oscuro con una corona de luz a su alrededor y será la primera vez en la historia de la humanidad que se tendrá la tecnología para observarlo desde muchos ángulos diferentes. El eclipse solar podrá verse también en partes de Latinoamérica, Europa y África. Puedes ver si se puede observar desde dónde vives y a qué hora en un enlace que dejaré en la descripción. También puedes entrar a otro enlace que dejaré en la descripción para la transmisión en vivo y así poderlo observar desde la comodidad de tu casa. Millones de personas seguirán el acontecimiento, que ha desatado toda una manía ciudadana. La demanda de lentes de sol especiales aptos para la observación de este fenómeno ha aumentado enormemente, por lo que encontrarlas se ha vuelto increíblemente difícil y costoso. Para conseguir unas, hay que suplicar a conocidos en instituciones científicas o hacer largas colas en los museos. Esta es una oportunidad para diferentes negocios, ya que pueden adaptar sus locales para que las personas presencien el acontecimiento. Pero también es una oportunidad para el arbitraje y la especulación, ya que se pudiera conseguir el preciado producto a bajo costo y luego especular con el precio ante la desesperación de los consumidores. Hipotéticamente, aquí podría darse una burbuja económica, que es un fenómeno que se produce en los mercados, en buena parte debido a la especulación, que se caracteriza por una subida anormal y prolongada del precio de un activo o producto, de forma que dicho precio se aleja cada vez más del valor real del producto. El precio del activo alcanza niveles absurdamente altos hasta que la burbuja acaba estallando, debido al inicio de la venta masiva del activo cuando hay propios compradores dispuestos a adquirirlo. Imagina el caso de que realmente se haga una burbuja económica con la compra de lentes de sol. En el caso del eclipse, la burbuja estallaría inmediatamente después del fin del evento. Si algún especulador tiene en su posesión estos lentes, no los podrá vender, debido a que la demanda será nula. Aquí es fácil preverlo, porque la causa del aumento del precio del producto es clara y se sabe cuándo cesará. Un caso curioso de una importante burbuja financiera fue el de la catastrófica inversión que hizo Isaac Newton, sí, Isaac Newton, en 1721. Este físico, astrónomo y matemático inglés, a pesar de ser una de las personas más inteligentes en pasar por este planeta, cayó en lo que los economistas conductuales llaman comportamiento gregario. Es una situación en la cual los individuos de un determinado grupo actúan juntos sin una dirección planificada, algo característico de las burbujas financieras. Cuando se trata de invertir, eres tu propio enemigo. Tus emociones pueden meterse en tu camino y hacerte tomar decisiones altamente irracionales, que pueden ser desastrosas para tu fortuna, y Newton lo aprendió a la mala. Newton tenía acciones de la Compañía del Mar del Sur, una de las más populares en Inglaterra. Su precio se disparó, por lo que las vendió, con ganancias del 100%. Sin embargo, al ver que el precio continuaba escalando, se dejó llevar por sus emociones e invirtió gran parte de su fortuna, la cual acabó perdiendo al estallar la burbuja. Para invertir en la bolsa se requiere una mentalidad particular y unas habilidades particulares, lo cual se puede obtener estudiando y practicando. Con esa finalidad te recomiendo que veas los videos de Yenuk Chu en su canal de YouTube, aprenderás mucho de él. Ahora bien, ¿qué hay del comportamiento del Bitcoin? Muchos economistas se preguntan si se trata de otra burbuja financiera. Bitcoin es una criptomoneda, es decir, un medio de intercambio digital, concebida en 2009. Se caracteriza por ser descentralizada, es decir, no está respaldada por ningún gobierno, ni depende de la confianza de un emisor central, y las transacciones no necesitan intermediarios, se hacen directamente. Invertir en criptomonedas se hace cada vez más popular. Sus precios se han disparado últimamente, haciendo que algunos de los que han invertido en ellas, en especial en Bitcoin, se hayan vuelto millonarios de la noche a la mañana. Hay mucha emoción respecto a Bitcoin. Cada vez más personas se familiarizan con las criptomonedas y apuestan a ellas. Pero si se enfría este comportamiento gregario, su precio puede caer estrepitosamente, haciendo desaparecer mucha de la riqueza acumulada tan rápido como esta apareció. Pero la Bitcoin manía, al igual que la Eclipse manía, llegará a su fin. La diferencia está en que no se sabe cuándo llegará, y tampoco si este enfriamiento simplemente detendrá el crecimiento de su precio o lo hará colapsar. De la experiencia de Isaac Newton podemos aprender una cosa. Si se trata del momento correcto, podemos invertir en una burbuja con mucha cautela, siempre monitoreando su comportamiento y nunca invirtiendo todo. Alta rentabilidad implica alto riesgo, así que solo colocas en criptomonedas una pequeña parte de tu portafolio de inversión. No pongas todos los huevos en la misma canasta. ¿Y tú qué opinas? ¿Es el Bitcoin una burbuja financiera? ¿Invertirías en él? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, te invito a que le des me gusta y te suscribas a mi canal. Nos vemos la próxima semana. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber.